Es un año de victoria, de rompimiento, de avance, quiere decir que es un año de dar fruto Abre negocio que tú crees que no puedes hacerlo, métete en algo que es demasiado grande para ti Oh yo sé que te van a criticar, vas a tener una pelea tremenda con tu propia mente Pero este es un año de victoria porque es rompimiento y avance, avance Este es tu año, no puedes dejar pasar lo que Dios tiene para tu vida Dios va a podar y va a cortar, ya vemos que ya corta lo que no sirve Pero Dios te va a podar primeramente para que des fruto, va a quitar lo que no sirve Va a tumbar las ramitas y las hojas que están en ti, que están evitando tu avance Así que Dios quiere podarte para que tú continúes Pero es tu árbol, tú eres el árbol que te ha dado esa posición Si tú obstaculizas a Dios de que podes, entonces te corta Porque Él poda y corta, ¿qué tú quieres? Dime que tú quieres, que te oigan los años, ¿qué tú quieres? Que te porten o que te corten Y hay ciertas hojas que tienen que ser soltadas de ti Y yo empecé, yo ahora que estábamos allá en Colorado Yo me quejé bastante Yo me quejé bastante Porque todos mis dos nietos, mi hija, mi esposa Empujándome, vamos para acá, Alberto, Alberto Y yo, pero es que el invierno no me gusta, el invierno Y Dios me dijo, no te quejes del invierno Bueno, perdóname No te quejes del invierno Porque hay una conexión espiritual con el invierno El invierno suelta las hojas que no sirven Entonces Dios me dijo, no te quejes del invierno El invierno espiritual lo he mandado yo Lo que está pasando en lo natural Es lo que está pasando en lo espiritual Las hojas que no sirven las estoy podando Y está saliendo de ti hojas Que todavía tienes de incredulidad De celos, de envidia, de chisme De juzgar ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Todas esas hojas las estoy podando En el invierno caen Y el palo, el árbol que eres tú Se queda sin hoja Las hojas tienen una habilidad De alimentar el tronco Dios quiere podarte en el invierno Para darte hojas de vida nuevas Entonces, el invierno es importante Por eso Dios me dijo, no te quejes del invierno Porque el invierno es importante para ti Porque te estoy limpiando Para que algo nuevo yo pueda hacer a través de ti Yo no tengo que esperar a enero ni a febrero Para el invierno El invierno puede ser en cualquier momento Pero si el invierno es en cualquier momento El invierno es una preparación para la primavera Porque es la primavera la que saca las hojas nuevas Es la primavera la que saca las flores Ay Dios mío Es la primavera La primavera que Dios tiene para ti en este año 2023 Que te está podando No te quejes del invierno No te quejes del invierno Y simplemente dale gracias a Dios Que te va a dar fuerza Para no abrazar y mantener Lo que Él no quiere que tú mantengas Podame Señor Poda, poda mi rama No quiero que me cortes Al contrario Quiero que te goces conmigo en esta tierra Dándome lo que tú necesitas Ay Dios mío Hay promesas de tremenda primavera en este año Pero nosotros tenemos que ayudar a esta primavera Permitiendo que Dios nos pode Porque nosotros somos dueños de nuestras personas Dios nos ha hecho así Y tú eres el árbol Que da fruto A través de las hojas Nosotros nos alimentamos Las hojas toma la lluvia, el sol Y va alimentando el tronco Pero así como las hojas caen Entonces El árbol no se siente bien Porque está soltando cosas Carnales Que le gusta No se está alimentando Entonces tú sabes lo que pasa En el invierno Normal Normal No espiritual Normal El árbol se siente con necesidad Y tú sabes lo que pasa Entonces Profundiza las raíces Buscando alimento Así que Esa falta Que el árbol Siente Cuando De pronto Pierde esa energía Porque se han caído las hojas Entonces El árbol Busca Profundizar Las raíces Tus raíces Entonces Se fortalecen De una manera Extraordinaria Para que cuando Vengan los vientos Más fuerte Se mantiene ese árbol No importa Por donde viene el problema No importa La situación Que se te presente No importa Lo que diga el médico No importa Lo que diga el abogado No importa Lo que diga la gente Mire chicos No importa Ni lo que diga tu mente Las raíces Han echado Para abajo Y para abajo Y han profundizado Se han fortalecido Porque las hojas muertas Han caído Y ese fortalecimiento Hace entonces Que empiecen a brotar Nuevas hojas En tu linda primavera